Entonces, tenemos un triángulo, ¿vale? Y dependiendo de cómo sean los lados, puede ser de tres tipos. Puede ser acutángulo, que tiene un ángulo agudo, rectángulo, que el ángulo mide 90 grados, un obtusángulo, donde el lado, el ángulo es obtuso, es decir, mayor de 90, ¿vale? Entonces, tienes que ordenar los lados del más grande al más pequeño. Si yo llamo a el lado mayor de los tres que te dan, tienes que comprobar lo siguiente. Si el lado mayor al cuadrado es igual que la suma de los dos lados al cuadrado, el triángulo es rectángulo. Ahora, si el cuadrado del lado mayor es menor que la suma de los cuadrados de los dos lados, es acutángulo. Y si es mayor, es obtusángulo. Por ejemplo, yo te lo explico y ahora tú haces el ejercicio. Si yo te doy los lados 5, 4 y 3, ¿cómo es este triángulo? Pues tú primero eliges el mayor. Te haces la pregunta, ¿cuál es el mayor? El 5. 5 al cuadrado es 25. Y luego sumas los otros dos al cuadrado. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Esto da 25. Como da lo mismo que el cuadrado del lado más largo, ¿este triángulo es? ¿Cómo es? Laura, ¿cómo es? ¿Cómo es? Si da lo mismo, ¿es? Bien. Es rectángulo. Ahora, si te doy estos tres lados, a voleo, por ejemplo, 15, 10 y 5, lo mismo, coges el más grande, lo elevas al cuadrado, 225. Y luego, por otro lado, coges los otros dos y sumas sus cuadrados. 10 al cuadrado es 100 y 5 al cuadrado es 25. Esto da 125. ¿Cómo la suma del mayor, perdón, el cuadrado del mayor es mayor que la suma de los más pequeños al cuadrado? ¿Cómo es este triángulo? ¿Sabes leer? El cuadrado del mayor es más grande que la suma de los cuadrados. ¿Por qué no lo miras antes? Antes de hablar, comprueba que tienes el cerebro encendido. ¿Nunca has leído ese cartel? Pues te verías. Antes de responder, tienes que pensar. Que te pregunten no significa que tengas que dar una respuesta inmediata. ¿Vale? Lo tienes que pensar y luego responder. Es como si te viene uno y te dice, quiero un porro. Tú pensarás y dirás, no. Y si viene otro y te dice, ¿quieres un móvil Vodafone? Tú le dices que no. Siempre. Ahora, si te dice, ¿quieres 50 euros gratis a cambio de nada? Pues tú lo pienses y dices, ¿seguro que a cambio de nada? Sí. Pero antes de decir que sí o que no, o lo que es, lo piensas. Por último, vamos a poner uno acutángulo. ¿Vale? Por ejemplo, los números 6, 7 y 8, si fueran los lados de un triángulo, formarían un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque el mayor que es 8 al cuadrado es 64. Y los otros más pequeños, si sumo sus cuadrados, son. Esto da 85. Fíjate cómo. El cuadrado del más grande es menor que la suma de los cuadrados de los más pequeños. Y por tanto es... Muy bien. Muy bien, chica. Ahora le voy a poner un cuadrado.